It's time to say goodbye Oh, 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 oh La vaina que tira fuego en el bolsillo de los jeans Yo le freno a Vegeta y lo asalto, le quito el key In the trap, I'm the Nelo, I pull up with the keys I fuck a bitch today and never hit up for weeks Este es el flow que lo relaja, lo gomi en melatonin Valle y acuéstese primero, haga pipí Yo estoy en el bajo mundo echándole, graba la Wii Valentino wanna be, tú estás casi así, así De llamarme la poli Boston Police, you're on a recorded line Listen, me no speak English, me speak Spanish This guy, El Jodedol, he go around the town selling marihuana And buying a midi jean, and buying jewelry Get this guy off the street, okay? He's a rapper cantante, okay? A ti lo que te duele es que Pajeto no las tiene No hay un bajo a boca que haga pene Yo tengo el flow, todos haitianos apretado igualito que tu suerte Jodedol elegante, el me navego con el fuerte Yo trabo en el jean, todos mis hijos bajan fuerte Le trapo el pipa y tengo los bolsillos fuertes Yo empujo trabajo mientras tu pasas trabajo Usted era de enguapo cantándole a la gente Tu vives mudao con un maricón de la San Vicente El jefe del movimiento que lo puso a todo vigente Un culo pujando de lo que parece tu pende Tú no le has llegado, tú no entiendes Que la vaina soy yo, el que la enciende Pregúntaselo al peje ¿Dónde estabas tu hace 6 meses? Time to say goodbye Yo Miri Yo Miri Jodedol Free Yo Miri Yo Ham Tate en Kay Sánchez, estamos claro, púntalo con un bugarrón Jodedol Free, un nigga La vaina La vaina, la vaina vainilla Fake Diamond, BBS Y tú crees que tú nos va a engañar El hueso de amante de Monsonay Abusador Bárbaro Cartier, Cadena Todita Monsonay Chupa Bim Bim Majin Basso Vaina Notra Cafla Bajo a culo Vaya y véntase al pu De nuevo Que es que usted no da nota Con ese bajo El promi de no es el tinto Tú estás loco, eh Big Jodedol, nigga Time to say goodbye Y